Una niña que se llamaba Caprecita Roja, y la madre dijo, yo le he sacitido a tu vera, y llevaba leche, pan y queso. Y café. Y se vuelve para casa, y le ha dicho, Caprecita Roja, Caprecita Roja, ve si le va bien, esta me titan a la abuelita que está malita. Y se encontró con el lobo en el bosque. Y el lobo le dijo que tirara por su camino, que era más corto, y el camino de la Caprecita era más lindo. Y después, el lobo llegó antes, dejó la puerta, y le dijo, Abuelita, abuelita, que son tan grandes tienes, pa' morrerte mejor. Abuelita, abuelita, que nadie tan grande, pa' morrerte mejor. Abuelita, abuelita, que vino tan grande, pa' mocharte mejor. Abuelita, abuelita, que boca tan grande. Y para comerte mejor. Abuelita, abuelita. roja. Tú eres el lobo malo. Y vino su abuelo y lo mató. Cuando mató al lobo feroz, también vino un cazador a llevarse el lobo. Y estaba buscando a su abuelita. Y la compraba que estaba en el armario. Y estaba mal y le dio la botita. CC por Antarctica Films Argentina 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 CC por Antarctica Films Argentina